Ya aquí, dentro del laberinto, quiero aprovechar para hacer un comentario sobre lo que sucedió la semana pasada, este intercambio entre el presidente Javier Milei y Cristina Fernández de Quinto. Bueno, algunos quizás digan que bueno ganó Cristina porque hizo un documento mucho más elaborado, un desarrollo discutible, pero bueno, bien hecho, que tiene que ver con su formación. Pero esto quedó en las manos de Milei con respuestas burdas, planteos, digamos, de personajes típicos de ese fanfarrón que habla, ese tipo que sí, es el fanfarrón que se hizo hablando como columnista en muchos medios de comunicación desde el año 2016, cuando Urnequian lo puso a Milei a correrlo por derecha en los medios fundamentalmente en el canal de Urnequian, América, diciendo y corriendo a cualquier personaje, como era en aquel caso a Macri, por derecha digo, y ahora trayéndola al rin, a ese rin sucio, a ese rin de barro, donde todo se iguala y realmente la gente puede acceder a poca información como la que nos plantea don Alfredo Calcaño en esta introducción, menor información, pero sí mucho intercambio de palabras sin sentido. Porque Milei le dice, usted no sabe nada, Cristina, de economía, yo le voy a dar una clase, le da una clase, Cristina después le contesta, venga al patria que yo le voy a explicar cómo se gobierna. Digo, todo eso da como resultado una pérdida del valor de la discusión política y de la propia política. Porque quienes utilizan el toma y daca son los medios de comunicación, quienes lo sintetizan y lo degluten para que nosotros lo consumamos, son los medios de comunicación. Estoy seguro que muy poca gente leyó las ocho páginas del documento de Cristina, o inclusive si escuchó todo el discurso que dio en Mendoza, mi ley. Pero lo que quiero destacar es cómo los medios imponen una forma de debate, una forma de una mal llamada discusión política, donde el país queda dividido, que es lo que ellos buscan, entre quienes dicen, ganó Cristina o ganó Milei. Y entonces hoy aparecen muchos medios diciendo, Cristina avanza en las encuestas, tiene un buen posicionamiento, mejor que el de mi ley, para las posibles elecciones futuras. Y ya la van postulando como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires para el año que viene. Esa síntesis que realizan, y que mucha gente se queda con eso, porque atravesar ese debate, o ese mamarracho, esa discusión superflua, que no tiene profundidad, que nadie puede acceder a ver si estamos discutiendo algo en serio. Si hay dos modelos de país en esa discusión, puede ser que lo haya, pero no aparece en la discusión. No aparece en la discusión que Milei quiera demorar el Estado y Cristina quiera construir un Estado, porque en todo caso, para hacerlo, se necesitan fuerzas. Contraponer fuerzas a las concentradas que maneja a Milei, que manejan a Milei, como los fondos de inversión, los grandes capitales transnacionales que tienen cabecera en Argentina. Bueno, todo eso versus una persona condenada por el Poder Judicial y los medios de comunicación apoyada en la posibilidad de una gran cantidad de votos. Cuestión que queda totalmente discutida. Y queda, digamos, en suspenso, porque ¿quién puede decir? Una encuesta. Entonces, hay un empate, pero lo importante que logran ellos es dividir el país en dos posiciones que son mentirosas, porque ninguna de las dos posiciones tienen el pueblo detrás discutiendo y la construcción de un sujeto social que pueda sostener cualquiera de las dos posiciones. Porque Milei tampoco tiene un sujeto social, o sea, no les interesa a ellos tener un sujeto social. ¿Qué digo cuando digo un sujeto social, político, cultural? Es organizaciones sindicales, sociales, como sí tiene el peronismo, pero que hoy no aparecen unidas, porque en ese debate de la semana pasada, por ejemplo, no apareció nada de lo que va a ser central esta semana, que es la discusión contra el veto de Milei en el tema de los jubilados. Y hay mucha gente que sigue también por fuera de esa ficción construida entre Cristina y Milei, viendo a ver si logra recuperar un poco de su sueldo el sector de los jubilados, y si se le logra torcer el brazo al veto de Milei. Eso sí puede ser importante, en tanto y en cuanto consolide una continuidad a partir de la marcha que todos apoyamos y convocamos para el día miércoles después del mediodía al Congreso de la Nación. Y así comenzamos este laberinto de lunes 9 de septiembre.